hola estamos con josé luis josé luis tengo un par de preguntas sobre el papel que debería desempeñar el hombre de la casa el marido en tu opinión cómo es ese papel un papel muy poco importante hacemos siempre lo que nos manda a la mujer no siempre tenemos nosotros la última palabra siempre la última palabra mi casa la tengo yo para decir lo que tú digas cariño es decir que yo no pinto nada de casa es decir yo me salgo de casa por las mañanas vengo por las tardes y no pinto nada y nada más tú crees que es importante que el hombre sepa cocinar en una relación hombre si sabe cocinar mejor más puntos que tiene yo procuro no cocinar porque si hago bien en la comida un día ya me tienen todos los días haciendo esa comida así que más vale que ese día que haga comida la que me y así ya no me pide que haga más porque si un día huevos fritos y los hago muy bien hechos ya estoy yo soy el especialista en los huevos tú ya pero si ese día que hace huevos fritos los quemas echan la bronca y ya no jamás te dicen que hago huevos fritos y te evitas de estar trabajando en la cocina vale entonces tu sistema es hacerlo mal para que no diga una vez no de una vez y así ya no te llaman más vale y el papel de la mujer como debería ser lo que falta al hombre hace la mujer es decir todo lo demás lo que no hacemos nosotros lo hace ella ya limpia ya hace la casa yo voy a hago los recaos voy a hacer la compra como ya una vez y lo que me mande ella vale vale pues muchas gracias josé de nada hasta luego